Un castigo brutal sobre el tablero estás por presenciar, una especie de correctivo tal como aquel que Don Ramón solía aplicar contra el Chavo del Ocho a punta de coscorrones. Nos encontramos en las semifinales del Malware Champions del Magnus Carlsen Invitational y tenemos en una de ellas a Anish Giri contra Wesley So y en la otra semifinal a Magnus Carlsen, gran maestro noruego y campeón del mundo ante el gran maestro ruso Ian Neponiachi, conocido cariñosamente como Nepo. Esta corresponde a la tercera partida del primer match y en las dos primeras partidas tuvimos tablas, así es que acá te anticipo hay desnivel, tal como la miniatura y el título lo delata. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta increíble y fantástica partida, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con D4, responde Ian Neponiachi, caballo F6, defensa india. Sigue esto con C4, E6. Se nota como Nepo ha ido siendo más flexible en su repertorio de aperturas porque él siempre fue conocido por ser un jugador de defensa Grunfeld, y a esa defensa se llega tras G6, caballo C3 y D5, siendo una apertura hipermoderna donde las negras van a permitir que las blancas se hagan del centro mediante la colocación de peones, mientras ellas, las negras, golpearán ese centro con jugadas desde el fondo del tablero. Sin embargo, en la partida he mencionado, se ha jugado E6. Sigue esto con caballo F3, D5, caballo C3, y con esto transponemos a un gambito de dama declinado, variante de los tres caballos. Sigue esto con D por C4, y de esta manera, el gran maestro ruso opta por la variante Viena en el gambito de dama declinado, que es una variante realmente caótica, que lleva posiciones bastante desequilibradas. E4, ganando espacio en el centro y a la vez, intentando recuperar el peón, atacando entonces al de C4. Sigue esto con B5, cuidando de aquel peón. E5, y déjame decirte que en caso de caballo por B5, entonces caballo por E4, y claramente esto no sería conveniente para las blancas, debido a que habrían cazado un peón lateral, pero habrían perdido uno central. Y por supuesto sabemos que los peones centrales son más valiosos que los peones laterales, debido a que los peones centrales son, digamos, piezas importantes que ayudan a disputar, a controlar el centro del tablero, y sobre todo los peones centrales son mucho más fáciles de coronar que los peones laterales. Los peones laterales son más difíciles de coronar porque no se puede hacer un rodeo suficiente, por ejemplo, con el rey, en un final de rey y peón, contra rey, en un peón que está en la columna H o en la columna A. Pero bueno, en la partida se ha jugado E5, sigue esto con caballo D5, caballo por B5, las blancas recuperan el peón y amenazan ganar uno en C4, así es que caballo B6, responde a Boniaci, protegiendo a su peón, sigue Carlsen con alfil E2, caballo C6, enroque, alfil E7, dama D2, una jugada que luce contraintuitiva, pues tapa al alfil de C1, pero esta es una jugada que ya se había visto no hace mucho en estos torneos online de superélite, y su idea es pasar la torre a D1 y luego su dama a F4 y posteriormente a G4 en caso que las negras enroquen en corto, ¿por qué? Bueno, porque la dama estaría golpeando al peón de G7. Sigue la partida con alfil B7, torre D1, dama D7, y ojo, que acá las negras, en lugar de estar pensando en enrocar en corto, bien podrían estar considerando la opción de enrocar en largo. Entonces, ¿tiene algún sentido la dama blanca y en D2? Bueno, veamos cómo sigue la partida. Entonces, caballo C3 juega a las blancas yendo por la casilla D4, caballo B4 impidiendo la idea blanca, A3, caballo 4, D5. El caballo que hace un par de jugadas estaba en C6, ahora se ubica en una mejor casilla, como lo es la casilla de D5. Sigue esto con caballo E4, dama C6. Importante es esta jugada para evitar saltos de caballo a C5, y es que si se jugaba la inmediata en roque largo, entonces caballo C5, y luego de alfil por C5, D por C5, y el caballo de B6 no tendría muy buenas casillas para escapar de esta amenaza. Así es que lo jugado en la partida dama C6 impide el salto de caballo a C5. Prosigue el juego con torre E1. Enroque largo, alfil F1. Jugada profiláctica que va en apoyo del punto de G2, el cual vía rayos X está siendo mirado satánicamente por la infernal batería de dama más alfil. Sigue esto con F5. E por F6 captura el paso. G por F6. Las negras consiguen una columna semiabierta, en concreto la columna G, desde donde el ruso puede golpear el enroque blanco llevando una de sus torres a G8. Por cierto, si hasta ahora te está gustando este video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Continúa la partida con dama E2, permitiendo que la última de sus piezas menores, el alfil del flanco de dama, se pueda desarrollar. Sigue esto con rey B8. Alfil D2. Torre HG8. Torre AC1. El peón de C4 se convierte ya mismo en un objetivo. Prosigue el juego con alfil D6. G3. F5. Tocando al burro. Y este no tiene muchas casillas útiles de escape, así es que caballo por D6 es lo que juega el noruego. Y ahora, ¿de qué pieza capturar? Bueno, con la pieza con la que captura Nepo. C por D6. ¿Por qué? Simple. El peón ahora en D6 impide un salto de caballo blanco a E5. Sigue esto con alfil G2. Ubicando esta pieza en confronte directo vía rayos X contra la batería dama más alfil. Probablemente Magnus acá ya siente mayor alivio ante la demoniaca amenaza del parcito antes mencionado de las negras. Respecto de la jugada dama por E6 es lo que la máquina sugiere. Sin embargo, al ojo humano esto puede lucir muy riesgoso. Sobre todo si las negras jugaran algo como torre de F8 preparando así el avance F4 que buscaría reventar el enroque blanco. Sin duda al ojo nuestro debiles y simples mortales esto metería mucho miedo, ¿verdad? Así es que es por ello que Magnus Carlsen juega alfil G2. Las negras continúan con torre de E8. Ahora sí, evitando la caída de su peón central. Caballo H4. Dama B5 tocando al peón débil de B2. Torre B1 jugada excesivamente pasiva del campeón del mundo. Más activo hubiera sido jugar dama H5 y si dama por B2 entonces dama H6 cuidando de su alfil pero también atacando a peones como los de E6 y H7. De este modo las blancas obtendrían una posición mucho más activa y además una columna abierta en concreto la columna B. Pero en la partida se ha jugado este pasivo movimiento torre B1. Dama B3. No sé por qué el termómetro se vuelve loco si esta es una de las sugerencias de la máquina. Creo que el termómetro va requiriendo vacaciones urgentemente. Sigue el juego con alfil C3. Caballo F4. Jugando con el hecho de que la torre de G8 es muy fuerte y además se está haciendo doblete a dama y alfil y si se permite la caída del alfil de G2 automáticamente todas las casillas claras de las blancas que rodean el refugio de su rey quedarán debilitadas. Así es que no hay de otra que jugar G por F4 que es lo que hace el campeón del mundo. Sigue esto con torre G4 atacando al caballo y si este se quita caería el alfil de G2 defensor de su rey. Así es que H3 es lo que juega el conductor de blancas. Respecto de la jugada caballo F3 esta sería horrible por torre G8 caballo H4 torre por G2 jaque caballo por G2 torre por G2 jaque rey F1 torre por H2 amenazando torre H1 y las blancas estarían para abandonar. Entonces no caballo F3 y si lo que hace Magnus Carlsen H3. Continúa ahí a Neponiachi torre por H4 alfil por B7 rey por B7 dama F3 jaque rey A6. Aquí rey B8 que luce más natural también serviría. Pero Neponiachi está jugando de modo más intrépido juega rey A6 probablemente porque quiere liberar a su torre de la octava fila y entonces un rey solo allí en esa octava fila correría más riesgo. Y quizás por eso ha jugado rey A6. Fíjate ahora lo que hace Magnus Carlsen. D5 error grave del noruego. A ver la secuencia no parece tan difícil pues pretende a costa de entregar una calidad lograr tablas o incluso hacer sufrir al rey negro. Pero esto es como he dicho un error. Acá era normal jugar rey H2 quitándose de la columna abierta y protegiendo a su peón H. Pero D5 ha sido lo jugado por Magnus Carlsen. Neponiachi juega caballo por D5. Sigue esto torre por E6, torre por E6, dama por D5. Entonces hasta acá con poco tiempo en el reloj Magnus debió pensar que dama A5 o dama C6 eran buenas posibilidades para continuar. Pues las negras deberían lidiar con la amenaza sobre su torre que se encuentra allí en E6 ¿verdad? Pero acá Nepo simplemente juega torre G6 jaque, rey F1 es lo que hace Magnus y ahora dama B5. Y entonces ¿qué puede hacer el blanco para complicar? Al parecer absolutamente nada. ¿En serio algo tan simple se le fue, se le escapó al campeón del mundo? La única explicación que se me ocurre es que ha sido un despiste independiente del poco tiempo que tiene el primer jugador ya que Magnus es capaz de resolver cosas más complicadas que esto con un minuto o menos en el reloj. Bueno, sigue la partida con torre D1, no quita su dama. ¿Por qué? Porque por ejemplo dama A8 equivaldría a una posición muy difícil para las blancas. Por ejemplo, torre por H3 seguido de dama B7 y las blancas estarían acabadas. Así es que Magnus no se va por esta opción, por esta línea y acepta el cambio de damas y jugar el final con calidad de menos. Y es por ello entonces que luego de dama B5 juega torre D1. Era que no Neboniachi simplifica. Dama por D5, torre por D5, torre por F4. El problema de la posición para las blancas es que no tienen compensación y sus peones tampoco pueden marcar ninguna diferencia. Sigue esto con alfil D4, torre F3, alfil D3, F4, torre F5 evitando un peón por alfil. Pero las negras juegan torre E6 que amenaza torre por E3. Así es que las blancas juegan alfil D4. Sigue esto con torre E4, rey G2, torre D3 amenazando al alfil otra vez. Alfil C3, D5, torre F6 jaque, rey B5, torre F7, D4, alfil B4, torre E2. Y ante esto, Magnus Carlsen abandona la partida. El motivo es que las negras amenazan de todo. El peón de B2 está siendo tocado, ¿verdad? Por la torre A2. También se está amenazando el crear un peón pasado jugando el avance C3, etcétera, etcétera. Ian Neponiachi derrota a Magnus Carlsen en esta, la tercera partida y desnivela el marcador y castiga el despiste del noruego como si de un coscorrón se tratara, diciéndole, no te doy otro no más porque... ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y bueno amigos, tenemos que los favoritos han perdido en esta primera semifinal. Recuerda que en unas horas más se juega la segunda semifinal, el segundo match de esta fase. Y tenemos que Magnus Carlsen ha perdido 2,5 a 1,5 ante Ian Neponiachi y Anish Giri se ha impuesto ante Wesley So 2,5 a 1,5. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este vídeo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto sígueme en todas mis redes sociales. Finalmente, reconocer a los mejores comentarios del vídeo anterior y también a los miembros quienes hacen posible que este canal siga subsistiendo. Así es que gracias a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Bueno, te dejo aquí en pantalla dos vídeos sugerencias para que te sigas empapando del ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.